hola amigos que tal este esta es la un mixer análogo digital la marca allen hit serie 10 este se conecta usb a la laptop con lo que tiene cuatro canales de entrada y cuatro canales de salida en este caso este ya dejó de tener pues una interfase porque ésta es mixer e interfase a la vez funciona con un cable de frente a la corriente ya no se transformador lo que me permite este bueno en este caso no voy a usar todo esto solamente voy a hacer una parte sobre todas las salidas voy a abrir un un archivo en protools por suerte los drivers solamente funcione o sea por suerte si le das a protools este tuve que actualizar la computadora de windows 7 a windows 10 este me exigía windows 10 de estas maneras y bueno este voy a poner un un archivo está sonando este el metrónomo por acá por los audífonos y estaría sonando por los parlantes externos la secuencia no voy a hacer un volumen ahi esta el metrónomo de los audífonos solo solo metrónomo y ahi esta la secuencia y esto gracias a que puedo escoger mediante esto activar o desactivar el metrónomo este las salidas a los monitores que son JBL va este por este cable de micro y se me ha hecho más fácil antes de estar conectando plus salida entrada y tanta cosa ahora solamente con unos botones activa o desactivas y la completa compatibilidad con protools y la completa compatibilidad con protools bueno gracias gracias así 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 así